Aumenta la presión sobre Netanyahu para un alto el fuego. Las calles de Tel Aviv volvieron a llenarse para reclamar al primer ministro israelí la firma de un acuerdo que permita la vuelta a casa del centenar de secuestrados el 7 de octubre que aún permanecen en poder de jamás. En su gira por Arabia Saudí, Israel y Jordania, el secretario de Estado Anthony Blinken ha instado a jamás aceptar la última propuesta de Israel para una tregua en Gaza. La califica de extraordinariamente generosa. El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, defendió en Riyadh la oferta de Israel. La presión en las calles habría permitido que Israel aceptara en una primera fase la libertad. La liberación de 33 de los rehenes de Gaza en vez de 40, a cambio de la liberación de unos 900 presos palestinos.